¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio. Las clases de primaria ya comenzaron para quinto y sexto grado de primaria. Vamos a dar inicio. Antes de empezar, un saludo a todos los que nos sintonizan a través de las distintas redes sociales como Facebook, Twitter y el YouTube. Y además, todos los que nos ven por el canal 28 y nos sintonizan a través de las diferentes estaciones de radio, 102.1 Libertad FM y 1510 Opus AM. Un saludo para todos y también en todas las estaciones regionales. Un abrazo virtual hasta allá, hasta sus casas, desde donde nos estén viendo, nos estén escuchando. Estamos listos para empezar, maestro Martín Cázares, maestra Judith Zarate y la maestra Paulina Rubio. Bueno, les damos la bienvenida. Vamos a iniciar con las medidas de higiene que hay que recordar siempre. ¿Empezamos, maestra? Claro que sí. Vamos a poner la primera diapositiva que corresponde a las medidas de higiene. Listo. Hay tres medidas de prevención contra el nuevo coronavirus. Si me las ponen en pantalla, por favor. La número uno es estornudo de etiqueta. Al toser o estornudar, cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable y tíralo a la basura. O utiliza el ángulo interno del brazo, nunca con las manos. Después, lava tus manos con agua y con jabón. Número dos, lavado de manos frecuente. Lava tus manos correctamente con jabón y agua. O bien, usa solución a base de alcohol, gel al 70%. Número tres, resguardo en casa. En caso de tener síntomas de resfriado o gripe, acudir a revisión médica y no automedicarse. Evitar contacto con otras personas. Evitar dar besos. Saludar de mano. Estas medidas no farmacológicas son las más eficientes para evitar que las enfermedades respiratorias se contagien a otras personas. Acuérdense que es bien importante llevar a cabo estas medidas de prevención contra el COVID-19 para preservar la salud en estos tiempos de contingencia. Maestra Paulina, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a su programa de quinto y sexto grado. Una vez que ya repasamos las medidas de higiene, vamos a ver cuáles fueron las producciones del día de ayer y del día viernes. Que ayer no pasamos algunas de las que recibimos. Van a aparecer en pantalla algunas de ellas. Si me apoyan, por favor. Muy bien, en estas imágenes se ven la estrella que hicimos en tercera dimensión. El cartel de la buena alimentación, la dieta correcta, la activación física. También vimos el día de ayer en ciencias naturales las energías alternativas, las fuentes de energía alternativas, las cuales eran la eólica, la solar, la biomasa, la geotérmica y la mario motriz. Le damos a la siguiente, por favor. Ese alumno, Emiliano Vera, anduvo muy participativo, mira. Bien participativo. Mandó bastantes actividades, muy bien. Así que seguir, Emiliano. Tiene también en las fotografías un alumno por ahí que está haciendo la galaxia, que realizamos el día jueves, que también le quedó muy bonita. Sí le quedó mejor que nosotros. Sí, creo que nosotros hicimos un poquito de desastre, pero a los niños en casita estuvimos viendo las producciones y les han quedado increíbles, de verdad. Y he visto fotitos ahí con los niños de mi grupo, con los niños de otras escuelas y demás, y una cosa increíble. Muy bien, niños, por esas acciones. Viene también en la siguiente diapositiva, vienen más producciones, vienen del tema de ayer, de los conectivos lógicos, los colocaron de manera correcta. Viene también lo que vimos ayer, maestro. Lo de las sucesiones, así es, ahí podemos ver, hasta se empeñaron en dibujar los barquitos, los cuadritos y todo. Eso habla muy bien de ustedes, que hacen un excelente trabajo en casa y que están poniendo mucha atención a todo lo que se realiza. Muy bien, vamos a dar inicio con lo que son los aprendizajes esperados del día de hoy. Mientras los menciona la maestra, se les pide que ya, como ya empezaron las clases, ya ten tu libreta lista. Ten tu libreta de español, de matemáticas, ahí lista, ya con la fecha, martes 31 de marzo del 2020. Y todavía el valor sigue siendo confianza. Así que vamos a escuchar los aprendizajes, mientras ahí los vas apuntando, por favor. Recuerda que puedes usar cualquier libreta, no hay problema si es lo de matemáticas, lo de español, una hoja en blanco o demás. Los aprendizajes esperados son los siguientes. Organiza un texto por secciones temáticas. Resuelve problemas que implican sumar o restar números fraccionarios con igual o distinto denominador. Identifica la relación entre la masa y el volumen de objetos de diferentes materiales. Esos son los aprendizajes esperados que vamos a estar abordando este día. Para que estés muy listo y hagas un pequeño recuento para que recuerdes lo que ya has visto en tu salón de clases. Además, se me pasaba a comentarles a todos ustedes que de igual manera como lo hemos estado realizando en las secciones pasadas, vamos a tener nuevamente una interacción en vivo con todos ustedes. Así que espero estén muy atentos a todas las clases. Y además, no entren en desesperación. Si no alcanzaste a participar, te sacó la aplicación o lo que sea, no pasa nada. El chiste, la idea, mejor dicho, es aprender. Aprenderte lo que estamos viendo. Ya el participar es algo extra, es algo que estamos haciendo porque nosotros no somos conductores profesionales de televisión, somos maestros y queremos interactuar con nuestros alumnos. Y buscamos esa cierta manera de interactuar con la cantidad que se pueda. Así que vamos a dar inicio con lo que es español, maestra. En español vamos a ver una temática muy padre esta vez. Es organizar un texto por secciones temáticas. En esta ocasión, voy a pedirle el apoyo a la maestra Paulina, nada más. Es para que nos pasen la diapositiva que ya aparece en pantalla. Ahí tenemos el aprendizaje esperado que vamos a estar abordando. Y comenzamos. Muy bien. Este aprendizaje se toma del grado de sexto, perdón, de sexto grado, en la práctica social del lenguaje, en la que elaboran un álbum de recuerdos de la primaria. O sea, es el último proyecto que se realiza en el trimestre, en el ciclo de sexto grado, en el cual se trata de que recopilen todos los momentos que vivieron durante la primaria. En el cual ahorita nosotros vamos a ver cómo organizar este álbum, qué secciones son las que vamos a incluir, para que después, ya que regresemos después de esta contingencia, podamos elaborar este álbum. Entonces, vamos a empezar con la primera actividad, que dice planificación de un álbum de recuerdos de primaria, para que tenga diversas secciones. Muy bien. El segundo paso, ¿cuál sería, maestro? El siguiente paso es el número dos. Lista con el nombre de las personas o los sucesos que se integrarán según la sección. El número tres es la recopilación de evidencias sobre los personajes y sucesos para incluir en el álbum. El cuarto punto, son los borradores de las secciones, integrando el material gráfico y las correcciones sugeridas. Muy bien. Entonces, ustedes vayan más o menos pensando, ¿cuál serían las secciones que van a incluir en su álbum de recuerdos? Recuerdos, que si te acuerdas de los festivales que tuviste, en los que participaste en primer grado, en segundo grado, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Recientemente, lo que sean las festividades, festivales del Día del Niño, las posadas que realizan en algunas escuelas, o alguna manualidad o una actividad que te haya marcado según el grado en el que estuviste, que tú recuerdes. O los mejores amigos que tuviste en primero o en segundo. A lo mejor no muchos se acuerdan de esto, pero se trata de que trates de recordar, que le digas a tu mamá o a tu papá si tienen algunas fotografías, si tienes algún objeto o algo que tú puedas plasmar en este álbum de recuerdos. Vamos a pasar ahora sí a las secciones que van a incluir este álbum de recuerdos. Y recuerden que el álbum no nada más es para los niños de sexto, también los niños de quinto pueden realizarlo. ¿Por qué? Porque ustedes ya también tienen un largo recorrido por la primaria, entonces hay muchos recuerdos que pueden plasmar ahí, a lo mejor recordar maestros, amigos, cosas que realizaron durante su estancia en la escuela y que ustedes las consideran muy importantes. Vamos a pasar a la diapositiva para conocer cómo podemos ir poco a poquito armando este álbum. Nos vamos a la diapositiva y aquí les traemos un breve ejemplo de cómo podemos organizar un texto por secciones temáticas. Quiero que lo observen muy bien, porque aquí nos vamos a dar una idea de qué es lo que ustedes pueden anexar y tener. Primero viene una introducción, cronograma, anécdotas, mejores experiencias, puedes poner a tus maestros, alguna conclusión de si te gustó estar en la primaria, si no te gustó, qué fue lo bueno, qué fue lo malo. Qué aprendiste. Qué aprendiste, es bien importante. A lo mejor puedes poner un apartado de tus mejores amigos, o de, no sé, la comida favorita, o si hacían fiestas en casa de sus amigos. Recuerden que ahorita, como no estamos con ellos, pues ahí en vivo, pues es bien bonito recordar, ¿verdad? Es bien bonito recordar desde lo que hicimos cuando estábamos pequeñitos en primer grado y ver en qué se han convertido ustedes como alumnos, cómo han ido creciendo y cómo han ido cambiando. Así que niños, saquen sus lápices de colores, sus plumas, plumones y demás, porque también aquí va a entrar un poquito de artística con la decoración de su álbum. Ahora también, es, hay que recordar que la finalidad del proyecto es organizar un texto, no tanto que tú lo vayas a saturar de imágenes, de alguna manera que puras fotos, fotos, fotos. Es organizar un texto, así como ya te lo están organizando ahí por secciones temáticas, por el tema principal vaya de cada uno. Dentro de la introducción, pues podrías hablar acerca de cómo te la, cómo lo viviste en la primaria, en lo que son anécdotas, anécdotas personales, divertidas. Divertidas, tristes. Cuando aprendiste a sumar, cuando aprendiste a restar. Cuando aprendieron a leer también. Cuando aprendieron a leer, que hay unos llore y llore y llore, pero aprendieron a leer. Pero aprendieron, y la maestra regaña, regaña, regaña. Mejores experiencias, tus maestros, si estás en quinto, has tenido a lo mejor cinco maestros diferentes, o a lo mejor algunos se han repetido. Y por último, conclusiones y un agradecimiento, ¿a quién le quisieras agradecer toda esta estadía que has estado en la primaria? No tenemos nada pendiente ahí, ¿verdad? No. Muy bien, entonces, espero lo hayas apuntado. Si se te pasa algo, acuérdate, no te preocupes, no pasa nada. Todo se queda guardado ahí, se queda grabado para que tú lo puedas volver a ver y qué es lo que vas a hacer en sí. Vamos a un pequeño corte y en unos momentos regresamos. Muy bien, estamos de vuelta aquí a Escuela TV para quinto y sexto grado de primaria. Como ya se les comentó, no debes de privarte de que, por ejemplo, lo del álbum de ahorita que digas es para sexto, también los de quinto lo pueden hacer. Y al igual, este ejercicio que vamos a hacer en estos momentos, quinto y sexto es para los dos grados. Así que espero ya estén muy atentos ahí con tu libreta de matemáticas y estés listo para empezar. Vamos a empezar con el aprendizaje esperado, maestra. Claro que sí, vamos a empezar con la materia de matemáticas. Ahorita vimos un poquito de español con lo del álbum que se va a quedar pendiente. Y ahora nos pasamos a matemáticas con el aprendizaje esperado. Si me lo pueden poner en pantalla, por favor. Es el siguiente. Resuelve problemas... Ay, es algo que les gusta mucho. Resuelve problemas que implican sumar o restar números fraccionarios con igual o distinto denominador. Maestro, ¿sí o no que este tema les gusta mucho a los niños? Les gusta bastante a algunos y a otros un poquito menos. Pero como siempre les digo, no es nada de que asustarse los números de fracciones. Es algo bien sencillo. Y para eso vamos a realizar unos ejercicios y vamos también a dejar ahí algunos para que ustedes los puedan realizar. Sencillitos y no tienen ninguna otra complejidad. Vámonos a la siguiente. Antes de empezar, tenemos que conocer lo que es una fracción. ¿Qué es una fracción? Aquí lo podemos ver en partes. Las partes de una fracción, la parte de arriba se le llama numerador y la parte de abajo se le llama denominador. El numerador dice cuántas veces está partida la fracción y el denominador indica cuántas veces se dividió la misma fracción. Ahora sí, recordando el aprendizaje es que ustedes realicen sumas o restas ya sea con el mismo denominador que es el de abajo o con distinto denominador. Para ello vamos a empezar con una bien sencilla que yo estoy seguro que todos ya se la saben y si no, pues vamos a realizarla aquí, maestra. Claro que sí. Tenemos aquí las fracciones dos sextos más tres sextos. Lo primero que tenemos que ver aquí en las fracciones es checar si es denominador igual o diferente. En este caso tenemos denominadores iguales. Recuerden, el número de abajo se llama denominador y el de arriba numerador. ¿Ok? La parte de abajo nos dice en cuántas partes vamos a dividir nuestra figura y la parte de arriba quiere decir cuántas partes de la figura vamos a utilizar. ¿Sí? Para que les quede más claro y que no se me confundan. Ok, tenemos igual denominador, entonces vamos a hacer una suma directa en la parte de arriba. Dos más tres. A ver, público acá. Cinco. Cinco, muy bien. Y abajo, la reglita dice que si tenemos un mismo denominador quiere decir que van a pasar directamente igualito. No lo vamos a sumar, no lo vamos a multiplicar. Van a pasar igual. Entonces, nuestro resultado sería ¿cuánto? Cinco sextos. ¿Ok? Si tenemos una pizza, a lo mejor de seis pedazos. Y yo les digo, tengo cinco sextos, me comí cinco sextos de la pizza. Ah, bueno, quiere decir que tenía seis pedazos de mi pizza y me he comido cinco. ¿Ok? Eso es más o menos para que lo vayan entendiendo, desmenuzando y que puedan entenderlo y sea más fácil para ustedes. ¿Ok? Muy bien. Ahora el siguiente. Ahora vamos a pasar a las sumas y restas, ahora con distinto denominador. ¿De acuerdo? Aquí es donde sí les voy a pedir que pongan bastante atención. Vamos a proyectarlo en pantalla, por favor. Y vamos a poner bastante atención porque es un paso muy sencillo, pero que si no pones atención, se te va a ir. Primero, antes de empezar cualquier operación, tú debes de identificar qué es la operación. Si es una suma o es una resta. Aquí tenemos que es una resta. ¿De acuerdo? Y luego, ya que lo realizamos, ahora sí, vamos a hacer el método más popular en todo México. Yo creo que en todo el mundo, que sería el método de la mariposa. Estos dos y estos dos los vas a multiplicar entre sí, por ser números fraccionarios. Entonces, cinco por una, cinco. ¡Ay, qué apagados! No, hombre, no comieron frijoles. No, hombre, no comieron, se me hace. Seis por dos, doce. Doce. Coscorrona que se equivoque. Y luego ya después, los de abajo, los vas a multiplicar entre sí. Seis por cinco, treinta. ¿De acuerdo? Al tener estos números aquí, se realiza una resta, pero no se puede realizar una resta así. Por eso, tú los vas a acomodar acá de este lado, en una misma fracción. Doce menos cinco, nos va a dar a siete. Y el treinta se va a pasar exactamente igual. ¿De acuerdo? Eso es en el caso de una resta. Ahora, vamos a ver ahí igual el caso de una resta, pero ya un poquito más elaborada, maestra. Claro que sí, mira, ahí tenemos ya la mariposita dibujada. Hasta con las antenitas y todo. Hasta con las antenitas y todo. Entonces, lo que nos faltaría aquí nada más es el... Nada más que los resultados de estos maestros están movidos, ¿no? No, están bien, están bien. Siete por dos. Ah, ya. Siete por dos, catorce. Tres por cinco, quince. Y nos falta encontrar el denominador en común. Si me lo ponen en la pantalla, ya está. Siete por cinco, ¿cuánto es por allá? Treinta y cinco. Treinta y cinco, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que fijarnos muy bien que esta es una resta, ¿ok? Una resta. Entonces, quince menos catorce. Ustedes ya saben la respuesta de seguro, ¿verdad? Tenemos ahí uno. Uno. Y abajo sería... Se pasa exactamente igual. Se pasa exactamente igual. Y es un treinta y cinco. Muy bien. Acuérdense, este método se le denomina el método mariposa justamente porque al resolverlo estamos viendo acá que formamos una mariposita. Acá están las antenitas y todo tiene, ¿verdad? Pero es un método cruzado que les facilita muchísimo encontrar la respuesta. Y ahorrarse tiempo para contestar correctamente las actividades de fracción, ¿ok? Vamos con la siguiente. Ahora sí, espero que lo hayan anotado por ahí. Muy bien, ahora sí, vámonos a los ejercicios que van a realizar ustedes en casita y ahí nos manden las producciones. Se les recuerda estarnos mandando diariamente todas las producciones que hagan. Y así como al alumno Emiliano Vera, si quieren ponerle su nombre. Y ahí lo podemos ir checando si está correcto. Y si mandas una operación y está incorrecta, no pasa nada. De eso se trata esto, de poder equivocarte y poder corregirlo aquí en el programa, por si no te quedó algo claro. Realízalo, cópialo en la libreta de matemáticas, por favor. Y acuérdate, como te digo, enviar a la página del Canal 28 Nuevo León tus producciones. Y de igual manera a la Secretaría de Educación de Nuevo León. Y ahí se están publicando diariamente todos los trabajos que envíes. Ahí se han estado publicando en la página de la Secretaría de Educación de Nuevo León. Así es, niños. Y recuerden que es bien importante que lleven a cabo las actividades porque todo esto les sirve de repaso. Y las fracciones es un tema que muchas veces es muy difícil de entender o les parece bastante complicado. Entonces es algo que ustedes deben de realizar para que ya no batallen en años futuros. Ya sea si están en quinto o sexto, para que no batallen en la secundaria, que se les facilite. O que tengan más agilidad al momento de contestar todas las actividades de matemáticas. Porque no solo lo vamos a ver como operación básica. También luego lo vamos a ver con problemas razonados. Y ahí la complejidad sube un poquito o un muchito más. Entonces tienen que estar bien preparados. Y también hizo falta algo, maestro. Porque hay veces que las tablas de multiplicar se nos olvidan. Y es bien importante que también hay que estudiarle. Hay que reforzar las tablas porque aquí las utilizamos también, como ya pudieron ver. Muy bien. Vámonos a ir, vamos a ir, perdón, a un pequeño corte. No sin antes dejarles lo que todos han estado esperando. Espero lo hayan alcanzado a copiar. Y si no, de todos modos, como les digo, se queda grabado ahí en las redes sociales de YouTube, Facebook. Para que usted lo pueda... Tómele una fotito ahí para que usted lo pueda copiar. Y si ya alcanzó a copiarlo, pues qué bueno. Vámonos a lo que más han querido todos. Lo más deseado, ¿verdad? Claro que sí. En todas estas dos semanas de... Lo más esperado. De programa. El acertijo del día. Ponga mucha atención al acertijo del día. Escúchalo bien. A ver. Vamos a iniciar. El arpa tiene cuatro. El violín tiene seis. La guitarra tiene ocho. ¿De qué estamos hablando? Lo vuelvo a repetir para todos los que no lo escucharon o los que no lo escuchan en las distintas estaciones de radio. El arpa tiene cuatro. El violín tiene seis. La guitarra tiene ocho. ¿De qué estamos hablando? Muy bien. Mándenos sus respuestas, por favor. Ahí, mediante la transmisión o algo. Usted escríbala. No le vamos a decir la respuesta hasta el final. Así que, usted escríbala. No pasa nada. Vamos a decirlo nuevamente. Por si se les pasó o van manejando algo, para que lo escuchen bien. El arpa tiene cuatro. El violín tiene seis. La guitarra tiene ocho. ¿De qué estamos hablando? Muy bien. Está bastante difícil esta vez, ¿eh? Está bastante difícil. Vamos a ver. Yo sé que todos son bien listos. Vayan escribiendo las respuestas. Ahí vamos a ir viendo quién sí la tiene correcta y quién la tiene de manera equivocada. Vámonos a un pequeño corte y en unos momentos regresamos. Regresamos. Muy bien. Estamos de vuelta con todos ustedes. Ahora para realizar, bueno, primero que nada, ver las definiciones de varios conceptos y hacer una prueba aquí, un tipo de experimento acerca del aprendizaje de naturales. Maestra. Muy bien. Y primero vamos a presentarles los aprendizajes esperados. No se distinguen mucho en la pantalla, pero se los voy a leer. El aprendizaje esperado es que identifica la relación entre la masa y el volumen de objetos de diferentes materiales. ¿Qué es el volumen de objetos? ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a explicar lo que es la masa y lo que es el volumen y cuál es la relación entre cada uno de estos, según las propiedades que tiene cada material. Como lo ves aquí en la imagen, la masa se mide con la báscula, con una báscula, y el volumen con el espacio que ocupa un objeto. Vamos a pasar ahora sí a las definiciones. De cada uno de ellos. Muy bien, maestro, ¿me ayuda con la masa, por favor? Claro que sí. Hay para que lo estén apuntando y lo tengan presente. La masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Púntalo bien. Es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Dentro del sistema internacional, su unidad es el kilogramo, con su abreviación KG. Dentro del sistema internacional, su unidad, con la cual se mide la masa, es el kilogramo. Y ahí, como dijo la maestra, ahí está la báscula con la cual se mide la masa de un objeto. Muy bien. Y a continuación vamos a ver la definición del volumen. El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Es el espacio que ocupa un cuerpo. Anótalo, por favor. Y la unidad de medida para medir el volumen es el metro cúbico. Sin embargo, generalmente se utiliza el litro. El litro también se utiliza para medir el volumen de un cuerpo. O sea, el espacio que ocupa un cuerpo. Y ahora, vamos a pasar a la actividad con algunos materiales aquí que tenemos en nuestro escritorio. Muy bien. Vamos a dar inicio. Lo que son estos materiales que elegimos por aquí, pues los podemos ver aquí. Vienen siendo uvas, arroz, unos coditos, agua y algodón. Ahí lo podemos observar. Coditos, arroz y uvas. Muy bien. Como base, estamos utilizando un vaso para cada material. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es el mismo volumen, el mismo espacio. En el mismo espacio de un vasito, pero son diferentes materiales. Como ya lo mencionó el maestro, en un vasito tenemos uvas, en un vasito arroz, en otro vasito tenemos coditos, en otro vasito tenemos algodón y en el último tenemos agua. Entonces, aquí ya estamos midiendo el volumen según la capacidad que tiene cada vasito. Vamos a tomar como unidad el vaso del volumen. Y ahora vamos a medir la masa de cada uno de estos materiales. ¿Cómo vamos a medir la masa? Con una báscula. ¿Sí? Aquí en pantalla tenemos una báscula. Si no se logra ver bien el número, te lo vamos a decir para saber cuánto es lo que pesa cada material. Y vamos a comenzar con el primero. Antes de iniciar, tú ve anotando a manera de lista los materiales y cuánto pesa cada uno. Te recordamos, el volumen es el espacio que ocupa. Tratamos aquí de que todo ocupara el mismo volumen para que vieras la diferencia entre el espacio que ocupa aquí con nosotros y el peso que puede llegar a tener cada uno de los materiales. Espero lo hayas apuntado cada uno de los materiales. Vamos a empezar con el primero. Ahí hagan sus apuestas en casita. ¿Cuál creen que sea el más pesado? El que tenga una mayor masa. Ahí podemos ver el primero. No se alcanza a distinguir muy bien ahí en pantalla. Pero de igual manera, se les paso el dato. Los coditos tienen un peso de 73 gramos. 73 gramos. Seguimos con el siguiente. Las uvas, aquí podemos ver las uvas, que ya me las quiero comer, tienen un peso total de 91 gramos. Ahí subió y eso que abarca, perdón, el mismo espacio de los... Ahí no se puede alcanzar a distinguir. No se alcanza a ver. Pero no pasa nada. Aquí les estoy pasando el dato. No pasa absolutamente nada. 91 gramos pesan las uvas. Vámonos con el siguiente material, que es el algodón, mira. El algodón está... Vamos a ver cuánto pesa el algodón. Completamente lleno el vaso, hasta arriba. Ahí con todo y excedente. Vamos a ver cuánto pesa el algodón. 15 gramos. 15 gramos pesa el algodón. Oye, pero hasta se desborda del vaso. Ya sé, ocupa más espacio que todos, pero sigue siendo menos. Esa es la relación entre la masa y el volumen de cada uno de los materiales. Me falta el arroz y el agua, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cuál de los dos tiene una mayor masa, una mayor concentración. Yo creo que el arroz, miren cómo está el arroz. Ahí no sé si lo podríamos observar. El arroz que está totalmente lleno en su capacidad. Vamos a ver cuánto pesa el arroz. Para que lo noten ahí, pesa exactamente 100 gramos. 100 gramos tiene de peso el arroz, ocupando el mismo espacio y, bueno, el mismo volumen que las uvas, que los coditos y todavía muchísimo menos que el algodón. Y por último, el agua. Vamos a ver el agua, si tiene una mayor densidad o una menor densidad. El agua tiene un peso total de 124 gramos. 124 gramos que pesa el agua. Así que, ¿cuál pesó más? ¿Cuál pesó menos? ¿Cuál vino pesando más, maestra? El que pesó más fue el agua, que pesó 124 gramos. Espero que lo hayan anotado. Fíjese, el agua ocupa el mismo espacio. El mismo espacio. Que el arroz, el mismo espacio, inclusive que los coditos. Entonces, si los podríamos acomodar, el que pesó más viene siendo el agua. Después, sí, el arroz. El arroz. Después, las uvas. Las uvas pesaron más que la sopita. Ay, que se me caen las uvas. Después, sí, la sopita. La sopita, los coditos. Y, por último, el algodón. El algodón. Y, como se dan cuenta aquí en pantalla, se puede ver en el vaso que el algodón se está desbordando del vaso. ¿Qué quiere decir esto? Que ocupa más espacio, o sea, más volumen. Esa es la relación que tiene la masa y el volumen. Son cosas completamente diferentes. Si alguien te dice, ¿es que pesa lo mismo? ¿Es lo mismo que el volumen? No es cierto. Tú le vas a decir por qué son diferentes. La masa es cuánto pesa o qué cantidad hay de ese material. Y el volumen es el espacio que ocupa ese material. Son cosas completamente diferentes. Muy bien. Espero ahí lo hayan apuntado los pesos. También las definiciones de cada uno de los conceptos que vimos de masa y volumen. Ve preparando tu, pues, algún dispositivo móvil con el que cuentes para poder realizar la interacción totalmente en vivo. Ve repasando todos los temas que ya vimos de español, de matemáticas e inclusive de ciencias naturales para, pues, que puedas participar, ser el primer lugar. Y ahí quedó pendiente a algunos que nos mandaran su screenshot del primero, segundo y tercer lugar. Pero, pues, lo vamos a seguir esperando. Seguimos esperando que nos manden su foto de que fueron los ganadores en el desafío, en el examen que tuvimos. Muy bien. Nos vamos a ir a corte. Recuerda que debes de tener listo tu dispositivo móvil, tu computadora, donde vayas a realizar el examen para que estés listo para la siguiente actividad. Ahorita regresamos. Cuestionario en línea, en el cual vamos a poder interactuar con todos ustedes o los que puedan conectarse en la plataforma de una manera totalmente en vivo. No sin antes, no con manancias. Vamos a decir la respuesta del acertijo. Maestra Judith. Sí, sí, sí. A ver. El acertijo era el siguiente, se los repito para que no haya falla ni duda, ¿ok? Es, el arpa tiene cuatro, el violín tiene seis, la guitarra tiene ocho. ¿De qué estamos hablando? Por ahí lo contestaron en casita. ¿Las cuerdas? Las cuerdas. Casi, pero no, porque la guitarra no tiene tan poquitos. Ah, bien. El arpa no tiene cuatro cuerdas tampoco. No, la arpa no tiene muchísimas. La respuesta correcta es las letras. Esa era la respuesta, porque arpa tiene... Arpa. Cuatro. Y luego guitarra y demás, ahí cuenten las letras. Cada uno tiene la cantidad que acabamos de decir. Así que, por ahí vi los comentarios, algunos decían que las cuerdas, pero no, son las letras. Esa es la respuesta correcta. Y ahora vamos a pasar, después de tanta tensión, a una actividad que les ha gustado muchísimo a ustedes, ¿ok? Entonces, vamos, maestro. Vamos a dar inicio. No sin antes dar la explicación, por si tú en alguna ocasión no te has podido conectar o no has visto ninguno de los programas. Ahora, ponme mucha atención. En tu dispositivo móvil, ya sea un celular, tablet o incluso computadora, en el buscador de Google, ahí le vas a poner directamente la palabra CAHOOT. Así como se escucha, CAHOOT. Ahí está, yo la tengo ahí al principio, porque todos los días la uso ahí para hacer cuestionarios. Te metes ahí al link, te va a aparecer unas imágenes. Al primer link que te aparezca, vas a entrar y ya que entres entre el cuadrito verde y el cuadrito azul, hay una palabra que dice PLAY. Ahí vas a ingresar y vas a ingresar un código, el cual ahorita te lo voy a entregar. Y ya que ingreses el código, ahora sí vas a poner un usuario predeterminado que te va a lanzar el sistema. Son usuarios en inglés, pero no pasa nada. Ahora sí, vamos a empezar. Espero ya estén listos ahí con su dispositivo. Vamos a pasar el código en pantalla para que empiecen a conectarse y ver quién es primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Porque hasta eso nos da la plataforma. Son súper buenísimos, Juan. Vamos a poner el código en pantalla, por favor. Y si se puede, por favor, el audio de la aplicación. Muy bien. Se le recuerda a todos ustedes, si no logras entrar, no pasa nada. Copia las preguntas en tu libreta y ahí mismo contéstalas, ¿de acuerdo? Y ya que las hayas contestado, pues ahí nos mandas fotito de la evidencia. Empiezan a conectarse. De igual manera siempre tan puntuales. Tan puntuales como siempre. Ahí vamos, vamos. Se siguen conectando. Vamos allá ahora a dos mil y le voy a cortar ahí a los dos mil para que no se empiecen a desconectar entre ustedes. Y... Y falta uno. ¿Falta uno? Ahí está, dos mil, vámonos. Muy bien. Primer pregunta, todos listos en casa, leemos la primer pregunta, que es la siguiente. Un texto se puede organizar mediante, y ahí tenemos las posibles respuestas, triangulito para sumas, rombo para secciones temáticas, circulito para embotellas o cuadrado para restas, ¿de acuerdo? Rápidamente llegan las respuestas y falta bastante tiempo y ya tenemos casi la mayoría. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y listo. Ahí está. Se termina el tiempo. La mayoría acertó, la mayoría acertó, mil ochocientos. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos a ver quién se coloca en primer lugar. Yellow, la... Caracol amarillo. Caracol amarillo viene siendo, ¿eh? Sí, claro que sí. Muy bien, vamos con la que sigue, maestra Judith. La siguiente, ¿cuál es el resultado de tres cuartos más un cuarto? Rojo, cuatro cuartos. Rombo, cuatro octavos. Círculo, cuatro dieciséisavos. Cuadrado, ocho dieciséisavos. ¿Cuál es la respuesta correcta, niños? El resultado de tres cuartos más un cuarto. Muy bien. Si pusieron atención... Sí, están contestando el espacio. Sí, yo creo que es rápido. Acuérdense que son denominadores iguales. Más rápido que una calculadora, están contestando ellos. A ver, ya mero. Dos, uno, cero. Ahí está. Mira, mil seiscientos. Ay, muy bien. Cuatro cuartos era la respuesta correcta. Muy bien, niños, la mayoría la tocó bien. Vámonos con la que sigue, maestra Paulina. Me ayuda a leerla, por favor, no sin antes ver. Vamos a ver quién se llama. Ahí el caracol amarillo sigue. Sí, sigue. Sigue. En primer lugar, y todos los demás se movieron del lugar. Vámonos, la que sigue, maestra Paulina, por favor. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el resultado de un medio más un cuarto? Mucha atención ahí, porque esa va... Triangulito para tres cuartos, rombo para dos sextos, círculo un octavo y cuadrado seis octavos. Está bastante difícil esa, ¿eh? Ya subió la complejidad, así que pongan mucha atención. Ahí va, ahí va, ahí va subiendo. ¿Cuál creen que sea la respuesta? No les diga la respuesta. El rombo, el círculo, el rombo. No se va a usar calculadora ni preguntarle a mamá y papá, ¿eh? Vámonos. ¡Qué buena! Ahí tenía una pequeña trampita, ¿verdad? Ya saben cómo me gusta interactuar. Eran dos posibles respuestas correctas, el de tres cuartos y el de seis octavos, que prácticamente son fracciones equivalentes. Muy bien. Muy bien, niños. Vámonos con la pregunta número cuatro. ¿Cuál es el resultado de seis octavos menos un cuarto? Ahí esa ya está un poquito más difícil, pero igual va con truco, ¿eh? Así que pongan mucha atención. ¿Cuál es el resultado de seis octavos menos un cuarto? Triángulito para un medio, rombo para dos cuartos, circulito amarillo para cuatro octavos, cuadrado para seis treinta y dos cavos. Muy bien. Ahí están las posibles respuestas. Mucho cuidado ahí con lo que contesten, porque igual lo haga ahí con un pequeño truquito. Vamos a ver. En esa pregunta había tres respuestas correctas. Híjole, ya está por lo menos que no le atinaron, ¿eh? Ya si no le atinaron. Estamos viendo quién le está dando nada más al dedazo ahí. Pero son tres posibles respuestas correctas, un medio, dos cuartos y cuatro octavos. De igual manera son fracciones equivalentes. La que sigue, maestra Judith, ¿me ayuda, por favor? La que sigue es... Vamos a ver los ganadores primero. Bueno, vamos a ver la tablita. Sigue ahí el caracol amarillo. Oye, es súper inteligente. ¿No será la maestra? No tengo mi celular aquí. ¿Cuál es la definición de volumen? Vamos a ver las respuestas ahí. Triángulo es lo que pesa un objeto. Rombo es el sonido de una bocina. Círculo, el espacio que ocupa un cuerpo cuadrado es lo alto de un objeto. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Recuerden, ¿cuál es la definición de volumen? Volumen. Aquí los maestros estuvieron utilizando esa definición. Vamos a ver si pusieron atención. La mayoría la saqué bien. Sí, porque luego se ponen a platicar por el chat. Era muy bien. Un cuatrocentos. Sí, estaban poniendo atención a los maestros. Y a los demás como que voltearon cuando estábamos dando la explicación, fueron al baño y se les pasó. A lo mejor estornudaron. O se fueron a lavar las manos, yo creo. Muy bien. Seguimos la puntuación. Mira el caracol amarillo, nadie lo tumba. Sí. Está bien atento. Y hoy se... Es el único que no ha cambiado. A mí se me hace que es un alumno mío. Ajá, tú qué eres. Yo lo digo que es mío. Vamos con la última pregunta. Maestra, mira ahí dice, 52 jugadores han acertado tres veces seguidas. Muy bien. Vamos con la siguiente y última pregunta. Maestra Paulina. La pregunta es, la masa de un objeto se mide en kilogramos. ¿Verdadero para el triangulito o falso para el rombo? A mí se está regalada. Súper fácil. Vamos a esperar a que contesten. Para todos los que nos escuchan en radio, la pregunta es, ¿la masa de un objeto se mide en kilogramos? ¿Verdadero o falso? ¿Verdad? ¿Verdad? A todos atinar la respuesta correcta, señalarlo ahí en su celular. Mil seiscientos. Acertaron. Los otros doscientos cuarenta y dos. Andan a la luna en Júpiter, no sé. Porque, en efecto, la masa de un objeto se mide en kilogramos. Muy bien. Vamos a ver. ¿Creen que sigue ahí el caracol amarillo? Yo digo que sí. Yellow snail. Me debe de seguir ahí, por ahí. Muy bien. Vamos a ver primero, segundo y tercer lugar de este cajúd interactivo del día de hoy. Tercer lugar, Fast Giraffe. Una jirafa rápida. Ajá. Muy rápida. Eager Fox, segundo lugar. Y el primero es para... Y el caracol. Muy bien, niños. Y ahí tenemos como cuarto y quinto lugar. No alcancé a ver. Vamos a ver, ahí está. Ah, ya están, mira, ya completos. Dazzle Eggret. No sabría qué significaba eso. Y Lucky Buffalo. Es un búfalo suertudo. Sí. Muy bien. Muy bien, excelente. Pues ha sido, como siempre, un honor para nosotros hacer esta interacción con todos ustedes en vivo. No es fácil hacerla, debido a que nosotros, pues, quisiéramos interactuar con todos ustedes, quisiéramos encontrar una plataforma en la cual, pues, se pueda ingresar 10 mil, 20 mil, 30 mil personas. No la hemos encontrado. Si tú conoces de alguna, la cual podríamos manipular aquí en el programa totalmente en vivo, recomiéndanosla. No pasa nada. Para eso estamos. Pero, lo que sí te vamos a pedir es que si no pudiste entrar, pues, no te enojes. No digas, ay, no, hombre, ha de ser puro cuento eso. No te enojes, tranquilo. En alguna de las oportunidades vas a poder accesar. El caso es estar intentando, intentando, intentando. Porque estoy seguro que si hubieras entrado a la plataforma y hubieras podido contestar todo, pues, ahí estuvieras, ay, qué padre, mira, aquí estoy interactuando. Pero, si no pudiste, no pasa nada. La idea no es la competencia. La idea es que se te quede algo de lo que estamos viendo, que te acuerdes de los conceptos. Porque yo sé que de los 1,600 niños que contestaron las preguntas, pues, ahí se les va a quedar. Y van a tenerlo presente siempre de que, ay, yo acerté en esta pregunta. Y a lo mejor, cuando regresemos a clases, va a venir esa pregunta en tu examen y vas a decir, esa pregunta yo la vi en el Cajud que hicimos en Escuela TV con los maestros de quinto y sexto. ¿Verdad que sí, maestra? Así es. Y, pues, acuérdense que si se equivocan, no hay problema. Se puede corregir después. Y durante el programa, maestra Paulina, hubo ahí una fracción que ustedes tienen que responder de manera correcta para ver si estaban poniendo atención y le atinan a ver qué fracción fue, ¿ok? Mañana les diremos cuál fue el error por ahí y que ustedes deben de corregir. Mañana lo vamos a corregir con ustedes para que nos sintonicen a la misma hora. Y vamos a ver si pusieron atención o si nada más están ahí sentaditos y, pero muy distraídos, ¿ok? Así que se les pide a todos que pongan mucha atención a las siguientes clases. Son las últimas clases que vamos a estar en esta semana con ustedes. Así que vamos a seguirle echando ganas, vamos a seguir poniendo atención. Y mientras ustedes lo permitan, seguiremos llegando hasta sus hogares con esta interacción totalmente en vivo, como lo es esta aplicación de Cajud. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana a la misma hora en el mismo canal. Hasta luego. Hasta luego, niños. ¡Adiós!